Y la ANI publicó el proceso licitatorio para integrar los grandes corredores férreos del país. Eso quiere decir que en el corto plazo volverá a circular el tren de carga para mejorar la competitividad de Colombia. Actualmente existen dos grandes corredores férreos en operación, la Dorada Caldas, Chiriguaná Cesar y Bogotá Beléncito Boyacá. Además está la red férrea del Pacífico que se encuentra en estructuración. Estas son las líneas férreas que la ANI busca conectar entre sí e integrar con la red de infraestructura vial, fluvial, portuaria y aeroportuaria del país. La inversión para este proyecto supera los 19 mil millones de pesos. Esta iniciativa que busca dinamizar el portafolio productivo y acelerar las inversiones en el componente férreo tiene como finalidad avanzar de manera importante en la política industrial del país. El ministro de transporte aseguró también que con la obra se busca además fortalecer el transporte de carga pesada y de alto volumen por vía férrea y que garantizaría una reducción de los costos logísticos de hasta el 26% para los empresarios. Se espera que en el tercer trimestre de este año sea adjudicado el proceso de consultoría, que es el siguiente paso en el desarrollo de esta iniciativa.